Hola de nuevo, bienvenidos al canal de Dota de Pum, en estas ocasiones estamos en el capítulo número 10 creo que es, si no pues ya llegaremos al 10. Y bien, estamos en la misión, nacido salvaje, que nos ha puesto más misión, es decir, estamos cumpliendo las misiones y bien, a ver si la terminamos, porque madre mía, porque era llegar aquí, después de aquí, nos encontramos con un tipo que buscaba a su amigo Ken, y bueno, lo hemos encontrado y dice mira, está aquí pues jodidamente mal, que nos pide pues que encontremos un botiquín, y bueno, entre los ruidos y otras cosas, pues uno va acojonado, porque no sabe lo que se va a pasar por aquí. Bueno, aquí no veo su zapatilla. ¡Quita! ¡Cómo me mola el machete este! ¡Ah! ¡Vamos a ver si la cascas! ¡Muy bien! ¡Hala! ¡El amigo este nos dio! ¡Aleja! 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 Toma. ¡Ala! ¡Ala! ¡Despacito! ¡Aleja! ¡Aleja! ¡Ala! ¡Eh! ¡Sobrecito! ¡Has perdido un bracito! Ya no puedes hacer nada. ¡Aleja! 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 Vale, eso ya está, a ver si conseguimos algún botiquín, alguna tontería, de un momento nada, esto, un informe, luego miraré a ver si sé dónde están los, es decir, dónde leer los informes, porque los he encontrado varios, pero no he mirado dónde se pueden leer, vamos a llevarle el botiquín, algo me dice que a lo mejor cuando lleguemos está muerto, y es que ya me río. ¿Estás vivo? Sí, se mueve. Por favor. Just, just wanted, just wanted to see it, Mom. Just wanted to see the puppy. I'm so sorry I made you mad, Mom. I just... Don't be mad, Mom. Don't be mad at me. I just... Just... Se ha muerto. Sí, eso parece. O sea que hemos ido por el botiquín ese para nada. Bueno. Fuera. 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 Fuera, guara. Fuera. Fueron. Fuera. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver... ¡Que te vayas de tu casa! ¡Que te vayas de tu casa! Y no voy a abrir la siguiente puerta hasta que te matas a todos. ¡Esta fue muy rápida! ¡Esta fue la oferta de la palabra! Voy a hacer un cambio de armas porque no sé cuántas tenemos intactas. A ver este... Por esta. Este no puedo usarlo. ¡La ofcue! Por este. Este no podemos. La palanca tampoco. Bueno. Usaré este hasta que se rompa. Y ya no lo quitamos. Me cago en todo. Me cago en todo. Es que no... Tiene la luz. Cojones. Me cago en todo. Me cago en todo. Ok, entonces. Estén listos. Estoy deslizando la puerta. Ya podemos entrar para acá. Me cago en todo. 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 Debo irme. Rebootado. De hecho, puedes resetarlo manualmente en una sala de servidores. Pero primero tienes que llegar a pasar a esos malos psychos. Siempre trabajaban con esos malos malos. Dios mío. Rebootar no es difícil, pero toma tiempo. Fue las instrucciones en pantalla y no debería haber un problema. Cuidado por tu lado. ¿Quién sabe quién o qué está ahí? Vale, ya tenemos una revisión, se ve. ¿Qué está aquí? Vamos a hacerlo, venga, va. Vamos a activar el sistema de seguridad. ¡Pantallazo azul! Vente el pulsador, vale. ¡Quita! Es un gigantón. Es un gigantón. Toma, ataca. Perdón, estaba atacando sin encender la luz. Tiene aquí. Estaba seguro que ... Cámate, vámonos sí, vámonos, vámonos. Me tiro al suelo. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Manten, quieto ahí. Me tengo a que me canse. Pero tú, no te levantas No, no te levantas No sé ni cómo lo he dicho Pero he tirado al suelo Y bien Venga Venga Vale Uf, lo que hay aquí Hola ¿Qué no? Te voy a dar con mi palo Tengo un palo Quieres jugar con vosotros mi palo Y palo quiere jugar A ver Estos están ahí Uy, te has caído al suelo A ver, aquí Rápido, rápido Venga Que se va a levantar Ahí se levantó Me he quedado sin interna Se está recargando un poco Toma ¿Vas a volver? ¿Por más? ¿Qué se quedan ahí? Voy a apagar la luz Para que no se den cuenta Vale, ya está Hámonos despacito Si me hace ruido Que son tontos Que bobos que son No se han dado ni cuenta Que bobos ¿Verdad? ¿Verdad? La puerta de la sala de la sala Está desalmada Y una gran parte del sistema Está subiendo y marchando , estoy solo preocupado sobre las poderes En la sala de la sala Vamos a seguir, a ver, eso que es, es el tío este, no, ahí no, aquí, a ver si vamos a encender la luz, es por aquí, eh, el mochilero, ahí se ha quedado, bueno, como, el palo este, es que me mola el nombre, pero, fuera, es por aquí, no, no era por aquí, era por abajo, por aquí, ¿Qué es eso? Eh! No le pincho, ahora le he pinchado. ¿Qué es aquí? ¿Lo escucháis? ¿No lo escucháis? ¡Hijo de! Me ha lanzado un cuchillo. Algo viene, algo viene. ¡Quita, quuita! Me dio, me dio, quita, 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 tira para atrás, tira para atrás. Intenta tirar dos culo porque el otro, porque es el pulmón de antes. ¿Qué? La madre. Se lo trajo. Pues nada. No, no, voy a cambiar, voy a cambiar. Ahí está, ahí está. Es que lo voy a reventar. Le voy a dar hasta en el canal de identidad. No puede hurtar de mirar. Antes no había tantos, ¿no? ¡Quieto! No creo que vivían tantos. Venga, ven, ven, ven. Tú y tu primo, ¡fuera! ¿Para que me ha pegado por detrás? ¡Venga! 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 ¡Venga, llego, a ver si llego. ¡Toma! ¡Cabeza fuera! ¡Venga, aquí! ¡Si, aquí! Un buen coche, eso va a ser un buen coche, ahora que tenemos que llevarlo al refugio No lo sé, venga va, quiero conducirlo, mejor dicho, quiero destrozarlo, quiero destrozarlo, venga Bueno, a ver lo que pasa Eh, un cicóptero ¡Quita! Este ya que me subió el coche y estaba por saco Súbete aquí, súbete aquí, sube, no, 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 alante, alante, la madre que te trajo el mundo Sube alante, alante ¿Quieres tirarla alante? No, no, tú subes alante Toma Esta arma me encanta, Dios Los cruje, pero a base de bien Venga, sube, necesitamos el coche este Venga, aquí se ve un pimiento, eh, no se ve nada Venga ¿Por aquí? No, 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 al revés Aquí, gira, gira para esta parte Vale Bueno, a ver A ver, no quiero checarme Vamos esquivando, ahí, muy bien Atropella, atropella Eh, 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 que bien Uy, no, vale Tira atrás Esa es la gasolinera Tenemos que tirar para esta parte Bien, 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 bien Vamos bien, vamos bien Uy, me he atropellado a alguien Ay, lo siento, yo no quería Yo no quería, ha sido sin querer queriendo Uy, gira Gira Ah Choque Esa es demasiado bonito Esa es demasiado bonito Esa es demasiado bonito Estaba haciendo Bien Joder Lo iba haciendo bien hace un momento Y ya estoy chocando con todo Hay que joderse Esto no hay que dejarlo Venga Aquí No quiero salir, quiero quedármelo para mí Pues bueno, ya está Voy a curarme aquí Con esto Me imagino que será aquí arriba Buen trabajo No quería decirlo, pero estaba miedo No podría estar ahí Dame la recompensa ¿Diamantes? Hemos escuchado a alguien en la radio Hablando de un chopper De lo que le dijeron El sitio de crash está muy cerca De acuerdo Tal vez lo puedes ver Claro, vamos a ver Ok Veamos a los sobrevivientes primero Y luego veamos si hay algo En la caja de salvaje Bueno gente He tenido que hacer un corte Más que nada Porque me habían llamado por teléfono Y tengo que coger la llamada Si o si Pero en fin Vamos a continuar Vamos a hacer la misión que tenemos Que es la de recuperar Recuperar No Ir a... No joder Que mania de tocar Es el botón que no tengo que tocar Ir a... Aquí Un helicóptero Se miran los restos del helicóptero Vale Que está... ¿Dónde está? ¿Esto dónde es? Esto es... Esto es... Esto es... La torre Bueno La torre no La torre está aquí ¿No? Esta es la torre Bueno Este sitio No sé Bueno Iremos por la playa Si esto no es la torre La torre es esto Vale Bueno Bueno Vamos a ir a ver Si podemos coger nuestro Bonito coche que hemos conseguido En la misión anterior Que... Es bastante bonito Pero no Vamos a ir andando Vamos a ir por la playa andando Y... 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 A ver... Que... Narice nos pasa O sea... Nos comen los zombies Pero en fin Vale Bueno Aquí no se puede ir a la playa Tenemos que subir un poquito más pa'lante Y... Me interesa ir por la playa No ir por la carretera Eh... Este tiene algo Un... Diedito Bien A ver Aquí voy despacio Porque... No quiero toparme con ninguno De frente Y de momento Vale Por aquí Oh... No... No... Que te quedes ahí Que te quedes ahí Que te quedes ahí Tú también Que te quedes ahí Tú también Hija de... Quita, 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 quita ¡Ay! Que me mordió La perra Joder Tenía que haber reparado las armas antes de venir para acá Que te quedes ahí Que te quedes ahí Y... No, no, no Que se sigue moviendo Ahora Ahora qué Eh... No podemos usar De momento voy a dejarla ahí Bien Vamos por aquí Venga, va Tres más Venga Venga Toma Fuera 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 Hijo... Hijo de Me canso Me canso Me lo mato también Venga, te... Joder Se acaba el efecto No, no No, no Escucho Se uno está muerto Ahí Pesados que son Bueno, a ver Tenemos vendas Vendas Vale Aquí tenemos también esto Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver, no Siempre me equivoco No sé cómo me le apaño A ver Vamos a ver Cuchillo El de... Mira, voy a tirar este Fuera Vamos a quedar este Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De la sopa Aquí, aquí Venga Anda 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 Comprate una de aquí Hombre Oh, martillo ¿Qué podemos quitar por el martillo este? Bueno Nosotros no somos de martillo Pero... A ver Esto está gastado Lo voy a soltar Y vamos a coger esto Esto... No sé ni cómo se usa No, no te pongas la pistola Eh, eh Esa es la tía que... Que... ¿Otra vez? Que no, quiero nada contigo Hala Vete por ahí Ahí parece que tenemos algo para coger Ahí parece que tenemos algo para coger No sé exactamente lo que es A lo mejor es... Vale Ahí tenemos un tío Ahí tenemos un tío Eh, eh ¿Tú dónde sales loco? Cambia, cambia Ahí ¡Joder! ¡Que no! A freír A freír Será posible Pesaos que son Y me estoy quedando sin armas Yo, listo de mí No he ido a reparar ninguna ¡Quita! ¡Quita! ¡Hala! Una cabeza nueva Bien Creo que por aquí podemos seguir... Vale, sí Es por aquí Todo el resto por aquí Vale Vamos a darnos un poquito de prisa A ignorar un poco estos zombies Pero es que... ¿Me han lanzado todavía? Me cago en todo lo que se me da Ya verás, ya verás Como me matan los campeones estos ¡Pesaos! 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 A ver, a ver, cuidao, cuidao, cuidao ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Que no, tío, que no, tío! ¡Toma! ¡Madre mía! ¿Han dejado algo? ¿Estos pesados? Bueno, no dejo nada, escucho, escucho uno más, me cago en la madre que se trajo nada, nada me off. La verdad es que se pasa mal, cuando te rodean cuatro o cinco de estos. Fuera, 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 fuera. Quiero coger por aquí. Quita. ¿Quieres más? Tengo más, ¿eh? Otra identificación, vale, muy bien. Ha sido bueno venir por aquí. Vale, ahí una hora esa. Hay más amigos por aquí, vamos a pasar de ellos. ¡Loca! Loca por delante. Ese sí, ese sí que tenemos que matarla porque son las que yo llamo las locas. Nos persiguen gritando y corren más que yo que sé. A ver si rompemos la lunera. No. No. ¡Híjole! ¿Qué te quedas ahí? ¡Hala! ¡Hala! Y... Cuchillo... ...del bruce. ¡Mmm! 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 Hay bastante. Lo que pasa es que son cuchillos, son más cuerpo a cuerpo y a lo mejor lo pasamos mal. Este hay que repararlo. ¡Haz malvada! ¡Haz malvada! ¡Haz malvada! ¡Haz malvada! ¡Haz malvada! Hostia. Un loco de éstos. ¡Pesao! ¡Esté bien! ¿Se tiran como locos? ¡Tú de dónde? ¿Cojones ha salido? Voy a pasar de seguían de ahí, vamos hacia el helicóptero, vamos a poner esto que es una ambulancia. Vale, a ver qué hay por aquí. ¡Ay dios, no! ¡Una loca! ¡Ay, joder! ¡Ay, ay! ¡Qué caro de loca que se le ha quedado! Ahí sí. A ver, venga, va. Coge las benditas. Venga, corre. Fuera, 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 fuera. Y por aquí. ¡No, no, no! ¡No estoy escuchando a una loca! ¡Uff! ¡Otra! ¡No! ¡No me interesan las locas! Venga, vamos por aquí. Voy a parar un poquito, voy a parar un poquito, a ver que recupere un poco. Vale. A ver qué pasa. Qué mejor dicho. ¡Vaya mierda, coño! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Ostras! ¡Qué mierda es eso! ¡Qué mierda es eso! ¡Aaah! Un tío que explota. Vale, 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 vale. Pues tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque... Como nos acerquemos y... Y eso, pues lo voy a mandar a tomar por saco. No me fío nada de estos. Estos que están aquí, ahí, tan enteritos... No me fío ni un pelo. No me fío ni un pelo. Aquí tenemos un remo. Y no sé, siempre voy con poca vida. Sin botiquines, poca vida... No te quiero. No te quiero. No te quiero. Es un placer que te viste a ir. Mi nombre es Nikolai. Como puedes ver, este... ...pice-of-shit helicopter that was supposed to get me off this fucking island crashed. Figures, it wasn't Russian. We need to get out of here, my friends. Soon this place will be swarming with those things. Before we crashed, I saw a bunker by the beach. Once inside, it would be a great place for us to hide. Very defensible. Unfortunately, it's surrounded by those infected freaks. If you can get us to the bunker, I guarantee I will get you off this goddamn island. But... Eh... Espérate, 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 no te bañas. Ay, Dios. Pero antes de nada voy a subir el punto de habilidad, no sé qué... A ver, aquí se lo vamos a dar. Ah, si estamos con esto... Pero se lo voy a dar, a ver... y esto es para asesino voy a darle esto para que la furia vaya más rápida no sé qué darle, no sé qué darle, la verdad esto sería bueno heridas profundas heridas profundas, heridas profundas, heridas profundas reducir con esta resistencia no sé qué darle pues no sé qué darle que rabia da pero no sé por qué darle vamos a darle esto ahora tengo mis pies a los de espaldas vamos a dar aquí tú corre, ya te seguiré, tú tranquilo oye la madre ¿qué? ¿quieres que baje yo solo? duela muy listo eso os había dicho que aquí no me fiaba de los que estaban enteros aquí vivían dos hoteles enteros con las bobonas estas las bopas ay me he caído ay dios mío tú sí que lo sabes hacer muy bien ay bueno aquí estamos otra vez con las bobonas venga quita, quita quita, quita joder, joder venga 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 ahí venga escucho a reír vamos vamos para adelante ¿por qué me indica para atrás? sí tengo que seguir al tío este no lo entiendo a ver a ver qué bien tu mío quíteme ¿quí me quedo sin armas? venga tira para adelante tonto venga que te sigo damos el bunker ese venga Es que te pesa el culo Venga, sigue Sigue Parece que hemos llegado ya Ahora tenemos sorpresa, no tenemos sorpresa Pero no me aseguro que sí Bien, me quitemos para reparar Ay, no puedo cogerla Misiones, no, inventario Pues me voy a quitar Me voy a quitar, a ver Esta Si me voy a quitarme esta Vamos a reparar Porque ya veis que Y bueno, se quedó esto sin reparar Pero no pasa nada It is time we begin working on plan B Normalmente Había llamado a mis compañeros Justo después del crash Para haberlos grabarme within a few hours But Mi satelite phone Was also unfortunately destroyed I need you to go into the city Find my restaurant Cafe Kiev And tell Sergei there to give you a satelite phone Bring it to me And we will be off this piece of shit island in no time Interested? Sí, voy a decirte que sí Bien, bien Dilele este ring Él sabe que te vienes de mí Ahora, vay Vale, tenemos misión de Nikolai ¿Y esto qué es? A ver, vamos a ver lo que es esto Esto es dentro del búnker, parece Sí, eso parece Estamos echando un vistazo Otra salida Otra salida del búnker Y bueno, la misión A ver, espérate un momento Misiones Vamos a terminar esta misión Y ya Por qué no me la marca No me marca la misión A ver Y la otra que me ha dado el tío ese Tampoco me la marca No sé Es raro Bueno, volvemos por aquí Y vamos a ir por la otra parte A ver si Esos ruidos no me gustan absolutamente nada La verdad es que me dan muy mal rollo Vale No hay nada más ¡Hala! Encima se cae Se hace daño Me cago Todo lo que se menea ¡Ay, Dios! ¿Qué hiciste aquí? ¿Qué hiciste aquí? Bueno, me ha hecho un pequeño favor La verdad Si todos estos están aquí En el zombie ¿Cuánto mete? No Agua, agua Vale Hemos vuelto Hemos vuelto otra vez Aquí arriba Aquí Ahí Joder Ahora las ormitas que nos salen Son bastante tochas Y bueno Ahora que ahora se mejora No quiero Mejorar He reparado Voy a quitar esta Mite poco Y bien Vamos para allá A ver Aquí Nada He visto Aquí arriba Vale Sube 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 Vale Palo No usamos palos Y otro palo Paso de los palos ¿Y el tío dónde se ha ido? El tío que hemos llevado aquí Dios Yo solo volvería a matar Madre mía Guachi Pero bueno A ver Bueno Tenemos que volver a Simón Bueno Volver a Esencia Donde está Simón Es fácil Es donde estaba Nuestro refugio Venga Volvemos para allá No se ni nada pasa De los zombies Asquerosos Es que por aquí Llegaos Tengan por arriba Recupera ¿Dónde vas, loco? ¿Me ha empujado? Toma Es que te apuñalo, eh Te apuñalo Paso de ti Joder En el momento Tengamos toda la vida entera Y mirad Ya la que nos queda 100 botiquines Sin nada ¿Estás muerto? Tú vienes muy rápido, eh Tío Te voy a sacar los ojos Toma, toma, toma Toma Eh, eh Loco Yo no le doy Él falla también Toma por saco Pesado ¿Qué eres? Venga, va Vamos con el cochecito Cómo me mola a mí Coger el cochecito Y atropellarlos Mola un cantidubidubidub ¿Era por aquí? No lo sé A ver Creo que sí, era por aquí Ay, ay Ay, ay Me he pisado algo No sé lo que es Gira, gira, gira Muy bien No, no, no Tienes que haber girado más Desenganchado contra ese coche Ahora sí Nos abrimos Yo no para la Fórmula 1 No valgo A coches de choque, sí A ver Y bien Ya estamos Ya estamos aquí Ya estamos aquí Toma Choco contra la verga No, no te cierres No te cierres Joder La madre Que va a parir Sí Qué tal Bien Vamos a terminar la misión Y parece que tenemos ahí otra misión más O es el mismo tío Bien No, es el que arriba Vale Todo pequeño Nos ayuda a mantener un poco más Muy bien A ver Vamos a curarnos Esa es una gran y poderosa Pero tenemos que convertirlo en un tanque Necesitamos reenforzarlo y hacerlo inestopable ¿Estás bien? ¿Estás bien? Por supuesto Bien Esa es una obra de trabajo No es muy bien De la casa Y encontrarás lo que necesitas ¿Sabes cómo montar? Vamos a prestarle a los mecánicos Aún vivo O necesitaremos encontrar A alguien más Vale Ya tenemos Nueva misión Y bien Creo que hasta aquí El capítulo de hoy Espero que os haya gustado Y sobre todo Verme sufrir Porque Madre Me gusta Muchas veces Los zombies Como me trolean Y me matan A la base de bien Matar no Pero Pegar Messi Bueno Lo dicho Si os ha gustado El vídeo Dale like Suscribiros Y todo eso Un saludo Adiós